Y Katia Chazarreta es una joven mexicana que llegó a este país de niña, pero que como muchos inmigrantes salió adelante y se graduó de ingeniera eléctrica. Ella acaba de ser elegida, nada más y nada menos, para volar al espacio de una misión de la empresa Blue Origin y se convertirá en la primer mujer mexicana en ir al espacio. Este es el momento justo que le avisan a Katia que será ella la que irá al espacio. Esta joven pues representa a los hispanos, a los mexicanos y nos enorgullece y se encuentra con nosotros en vivo desde San Diego, California. Muy buenos días, Katia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, claro que sí. Katia, bueno, primero que nada, déjame felicitarte en persona y a nombre de Telemundo. Gracias por representarnos y por llevarnos tan alto. Cuéntanos, ¿qué significa para ti ser no nada más la primera mexicana en ir al espacio, sino también la más joven? Sí, pues es muy importante para mí porque desde niña yo tenía estos sueños, pero pues de todas partes merecían lo mismo, que nadie lo había hecho, que no era posible para nosotros, que buscara otra cosa, pero pues esto es lo que yo quería hacer. Entonces, para mí es muy importante saber que los niños y las niñas, especialmente de México, que tengan estos sueños ya no van a decir que nadie lo ha hecho y van a saber que es posible. Y cuando la gente te decía, no, piensa en otra cosa, Katia, eso no es posible, ¿tú qué te decías a ti misma? Pues la verdad es que fue gracias a mi mamá, porque mi mamá siempre me apoyó en todo y siempre fue la que me dijo que yo podía y que no escuchara. Así que, pues hasta ahora yo escucho sus palabras de ella en mi mente cada que alguien me dice que no voy a poder. Pues me encanta. Muchas veces se lo debemos a los padres. Los padres son algo tan crucial en nuestras vidas. Disfrutamos los logros de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que más te ha enseñado tu mamá en este proceso de querer llegar tan lejos como al espacio? Pues lo más importante ha sido siempre creer en mí misma, porque desde niña ella siempre creyó en mí. Y de hecho, si ven el video de la reacción de mi mamá, lo primero que dice es lo supe, siempre lo supe. Y eso para mí fue tan impactante porque todos los padres le dicen a sus hijos que pueden y que ellos van a ser muy grandes, pero mi mamá siempre, desde que yo nací, lo ha creído en su corazón, de que yo iba a ser una persona pues grande. Y aquí estamos. Me da mucho gusto darle esta noticia. ¿Por qué no vemos juntas este momento? Y para que lo vea nuestra audiencia también. Veamos esto. Sí. Su hija va al espacio. ¡Oh, Dios mío! Te amo, bebé. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. Lo sabía, mi vida. Siempre lo supe y siempre lo supimos. ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias, muchas gracias. Katia, ¿qué le quieres decir a tu mamá? Muchas veces no tenemos la oportunidad de agradecerlos tanto porque son ellas los que nos están impulsando, pero ¿qué le dirías a tu mamá? Yo quiero decirle a mi mamá que todo lo que he hecho ha sido por ella, gracias a ella, a su sacrificio, a su amor, a su apoyo. Entonces, yo le dedico todo esto a ella, a mi país y la quiero como a nadie. Veo que te pone emocional pensar en tu mami. ¿Por qué, Katia? Sí. Pues, la verdad es que hemos vivido por mucho. Mis papás se separaron cuando yo tenía 18 años y yo, como la mayor, ayudé a mi mamá. No fui a la universidad en esos tiempos para quedarme a ayudarle con la renta, con todo lo que necesitaba, con mis hermanos. Entonces, pues, ella y yo juntas sacamos a la familia adelante y en esos momentos no sabíamos cómo íbamos a salir de esto. No sabíamos dónde íbamos a vivir, no sabíamos qué íbamos a comer, pero lo hicimos y ahorita juntas estamos en este momento. Es increíble todo el sacrificio que hacen las madres por nosotros y, bueno, tú de alguna manera también lo has hecho por ella, Katia. Y ahora dime, ¿cómo es que te estás preparando para este gran día que, pues, tal vez se dice poco, pero vas a ir al espacio, vas a estar en otro lugar que no es la tierra? ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás nerviosa? ¿Estás ansiosa? Sí. Pues, ¿sabes? Al principio me costó un poquito creerlo, pues, obviamente, porque algo así es algo tan diferente. Por los primeros días todavía sacaba mi teléfono y mis correos tratando de ver si todavía estaba todo ahí, que todavía era verdad. Pero ahorita estoy con un entrenamiento mental y psicológico que me lo dio la organización Space for Humanity, que es la organización que me está dando este vuelo. Entonces, ellos me están ayudando mucho a, pues, relajarme. Obviamente, es mucha atención, muchos artículos, muchos mensajes. Entonces, me están ayudando con eso y también a prepararme para, pues, estar presente en el momento, estar calmada durante el vuelo y poder regresar y, pues, aprender a compartir esta experiencia. Katia, se me pone chinita la piel, te lo prometo, si pudieras ver, nada más de escucharte, de saber que llegaste a este país a los siete años, no hablando el idioma. Ha sido un proceso tan grande que tú llegues aquí, llegues a representarnos a todos los hispanos en el espacio. Ojalá podamos estar en este camino contigo, que nos muestres a la humanidad, porque no nada más a nosotros, a los que estamos en tierra, sino a todo el mundo, cómo es este proceso. Y nos gustaría ir contigo de alguna u otra manera y, por supuesto, entrevistarte una vez que ya estés de vuelta acá con nosotros. Claro que sí. Gracias, Katia. Te mando un gran abrazo. Felicidades y felicidades a tu mami también. Gracias a todos.